El volcán Shiveluch asusta a Rusia, pueblos enteros sumergidos en ceniza. Ahí está lo que les estuve diciendo, pueblos enteros sumergidos en ceniza. Miren ahí, miren esta imagen, miren esta imagen, señores, cómo están los vehículos cubiertos completamente por ceniza. Ahora, esto es aterrador para las personas que vivan en ese lugar efectivamente. Y la información dice, uno de los volcanes más activos de Rusia, el Shiveluch, entró en erupción lanzando una inmensa nube de ceniza hacia el cielo y asfixiando pueblos con montones de polvo volcánico gris. La erupción tuvo lugar poco después de la medianoche y alcanzó un punto álgido unas seis horas más tarde. La ceniza se elevó a 19 kilómetros por encima del volcán Shiveluch en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. El día se convirtió prácticamente en noche a medida que la ceniza ascendía. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que les estoy diciendo? El día se convirtió prácticamente en noche a medida que la ceniza ascendía. Entonces, es lo que yo entiendo cuando hablo en Apocalipsis que el sol se oscurecerá. Yo entiendo que incluso en Hechos capítulo 2, versículo 15 en adelante, donde el apóstol Pedro estuvo hablando de los eventos finales, cómo el Espíritu Santo sería derramado, dice que el Señor daría señales en el cielo, en la luna y en el sol, y en la tierra dice sangre y fuego y vapor de humo. Cuando hablamos de vapor de humo, estábamos hablando de erupción volcánica. Y esto que el sol se oscureció, es decir, se ocultó el sol y el día se convirtió en noche, fruto de una erupción volcánica que a través de la ceniza sepultó edificios, casas y vehículos y muchas personas resultaron heridas, nos da a entender de que efectivamente este tipo de eventos de grandes erupciones volcánicas van a estar sucediendo en la gran tribulación. Un penacho de ceniza se asentó sobre una superficie de 108 mil kilómetros cuadrados. 108 mil kilómetros cuadrados, que son 41 mil 700 millas cuadradas, mayor que Escocia y Gales juntas. Las aldeas se vieron afectadas por montículos de ceniza gris de hasta 8,5 centímetros de profundidad, los más profundos de los últimos 60 años. Entonces, ahí ustedes pueden observar, amados hermanos, miren ahí, un pueblo prácticamente cubierto por la ceniza de ese volcán que hizo erupción en Rusia. Pueblos enteros sumergidos, sepultados por la ceniza, el sol se oscureció en ese tiempo y hubo pánico en esa población. Entonces, amados hermanos, por eso es que yo entiendo de que en la gran tribulación, cuando habla que el sol se oscurecerá, tiene que ver mucho con erupciones volcánicas que van a estar, volcanes que van a entrar en erupción en distintos países del mundo.